La construcción de ciudades verdes y metrópolis limpias es un anhelo de todos los ciudadanos en el mundo y los bogotanos también hacemos parte de este grupo de ciudadanos que espera vivir en un lugar más sano y más limpio ambientalmente. Sin embargo uno de los retos fundamentales es entender las diferentes historias y los retos que suponen los diferentes usos y prácticas sociales en las áreas de conservación ambiental. Por eso el grupo Entre el Verde y el Cemento se ha tomado el trabajo de hacer un análisis sobre estas historias de poblamiento de muchos de los barrios circundantes a las áreas de conservación en Bogotá para entender cuáles son los retos y formas de gestión comunitaria en el manejo ambiental de la ciudad. Lo que hemos visto en los distintos escenarios que hemos trabajado en la ciudad de Bogotá implica que todas las comunidades están organizadas, tienen unos niveles de representación y es en esas instancias de representación donde las instituciones y los demás actores institucionales deben apoyarse de primera mano. Lo que hemos encontrado a partir de nuestro trabajo en los distintos lugares, en las distintas zonas de conservación en Bogotá es que estas personas conocen muy bien cuáles son los mecanismos institucionales del Estado, de las ONGs, saben de legislación, saben por ejemplo cómo interponer un derecho de petición, saben perfectamente a quién llamar cuando van a votar escombros en unas fuentes de agua. Podríamos hacer para que las instituciones del Estado tomen en serio estas comunidades, no solamente participación por decir que sí, que participaron, sino que tomen en serio sus necesidades, sus aportes, su conocimiento y yo pienso que ese es uno de los retos más grandes de pensar la conservación en Bogotá y la conservación de estas áreas no como áreas deshabitadas o no tocadas. Las instituciones a cargo de implementar o de negociar o de diseñar políticas de intervención en estas áreas no parten del reconocimiento de las experiencias, de las potencialidades y de las necesidades de las comunidades locales sencillamente pues van a ser políticas que probablemente estén condenadas al fracaso desde el comienzo. Lo importante entonces es reconocer esa capacidad organizativa y esa capacidad propositiva de las comunidades a través de sus líderes y generar mecanismos de participación que sean verdaderamente efectivos y que no sean simplemente un simulacro de participación que se reduce a llenar formatos y firmas en reuniones, algo mucho más participativo. La función que tiene el humedal de techo es que él es como una esponja de agua, él absorbe todo el agua en invierno y las expulsa en el verano para que las plantas no se mueran. Uno de los ejemplos de vivir en un área de conservación ambiental en el medio de la ciudad es precisamente lo que estamos oyendo en este momento, luces, carros, construcciones y al mismo tiempo el ruido de la ciudad. Esas son algunas de las prácticas y de las dinámicas sociales que estamos tratando de aprender en el grupo de investigación. ¿Por qué debería ser esto importante para los ciudadanos del común? Al menos por tres razones. La primera, porque una de las estrategias de la alcaldía y del distrito en términos de conservación ambiental ha sido la configuración de áreas de conservación en diferentes áreas de la ciudad y la única forma como estas pueden consolidarse es teniendo en cuenta las comunidades que allí habitan y las diferentes prácticas que ocurren en esos lugares. Segundo, porque no podemos considerar el cuidado del medio ambiente como un pretexto para que las personas no accedan a su derecho a la ciudad. Derechos como una vivienda digna, derechos como el acceso a servicios públicos y al trabajo político y comunitario en la gestión ambiental. Tercero, porque al visibilizar formas de organización y prácticas conjuntas podemos iniciar procesos de manejo ambiental que unan a las personas en vez de dividirlas. El medio ambiente puede ser también un pretexto de unión, puede ser un pretexto de crear alianzas y forjar nuevas formas de apropiarse de la ciudad y nuevas formas de participación ciudadana en las cuales no solo debemos participar o deben participar las personas que viven alrededor de las áreas de conservación, sino todos los bogotanos. Gracias. 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 Gracias.